No, no, tienes que caminar porque esa no camina. Ya tengo bien entrenadito. Esa vez la pusieron en honor al soldado. ¿Cómo se llama? El Capitán Cus. Al Capitán. Capitán, pero no sé. Capitán. Pero exactamente, él no tuvo el accidente aquí. No, estuvo cerca de aquí. Cerquitita. Cerquitito de aquí. Y ese era un avión. Esa es la réplica del avión que él maniuraba. Mira cómo me hace escalofrío mi piel. Porque realmente un solo hombre dar la vida por tanto que iban a fallecer. Y a pesar que tenía dos niñitos chiquitos y a su esposa. Este es el Blue Angel. ¿Así dice? Sí, Blue Angel. ¿Era de la Navy? ¿Era de la Navy? Ajá. Era el Capitán de la nave número 6. Esa es la réplica de la que él manejaba. O maniuraba. No, yo no había venido aquí. Mi hija siempre me decía, mamá, vamos. Pero yo, como ve que trabajando usted. Pero ahora me tome el día por el tiempo. No, 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 no. Mira, 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 mira bien. Sí. Aquí está toda la historia de él. Aquí está quien era él. Ay, mira. Siento un calofrío tremendo. Sí, esta. En God we trust. ¿Cómo dice? En Dios creemos. Ahí está, ahí está, miren, ese es el capitán. Él es el héroe. Ay, mira, aquí están sus bebés. Estos son bebés. La niñita creo que estaba, creo que no tenía el año todavía. Sí. Y su esposa. Esa fue el día de la práctica. Sí, ¿cuándo él falleció? No, creo que fue un día antes. No, en la última foto que se tomó con sus hijos. Y aquí, mira, está, fue el 2, junio 2 del 2016. Tenía 32 añitos. Estaba joven. ¿Ahí era capitán de la marina? Sí. ¿Ah? No, él es capitán. Ah, ¿es? Ajá. De la marina, de la U.S. Navy. Allá, a veces. Mira. Está bien joven el muchacho. Pero lo bueno es que, qué bueno dejar su generación porque dejó dos sus descendencias. Él se ganó las alas de oro en el 2009. Sí. Ajá. Y en el 2011 fue promovido a capitán. Por eso tiene que ser de respeto. Es de respeto y honor hacia él. Así que los que viven aquí en Estados Unidos, cuando vean un soldado, un marín, siempre díganle que agradecen por su servicio. Correcto. ¿Por qué? Porque dejan a sus familias, a pesar que son niños, a sus mamás. Y hay muchos que van a la guerra sin saber si van a volver. Así que cuando vean a uno, agradezcanle porque son los que ponen su vida para nosotros tener un país libre. ¡Libre! 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 ¡Lorar, favor! Ajá, y llorar por ellas porque se siente mal. ¡Libre! Y cuando uno le dice gracias por su servicio, se siente bien bonito cuando ellos contestan. Te los digo porque yo sí lo he hecho. Porque a mí me dijeron, no es para que era mamá de un marimbo, como andaba la camiseta. Y ahora acá se van a llorar, mirá. ¿Está llorando? Ajá, porque se siente el calor. Esa es una réplica. Es una réplica, pero no se ve muy bien, creo, por el sol. Mirá, la ley es Navy. ¿Cómo dice aquí? Comitment. Es que uno no conoce a la gente, ¿verdad? Y saber que dio la vida por, por, por bastante. Eh, honor a quien honor merece, ¿verdad? También. Ya está allá sirviéndole a nuestro Padre Celestial. Eh, por fe ellos son. Son salvos. No, de la National Avils fueron, creo, que los que hicieron el avión, la réplica. Creo que hicieron la réplica. Sí. Qué bonito. Cada cosa tiene su honor, honor, courage. Excelente, excelente, perfecto. Pues es todo lo que él tenía. Excelencia, honor, como... ¿Cómo se dice? El service, el courage, es como que... Es que si le dicen esto, es lo que va a hacer. Y él dio un juramento y... Y lo hizo. ¿Y esto? Ese es su servicio. Ajá. Esto es, gracias a que nos dan la oportunidad por estos medios de dar a conocer, eh, por donde vivimos, ¿verdad? Todo lo que nos rodea. Trataré de hacer eso, de andar en lugares así, que merecen honor, ¿verdad? Vengan, sentados, bichos. Bichos, les digo yo. No, se había sentado allí para que se vea lo de atrás del avión. Ah. Para que se vea lo de atrás del avión. Ah. Sí, creo que sí se lo tomé de allá, pero así enfrente, así no se ve muy bien porque se le pega el sol. Oh, y esto es en la ciudad de Esmirna, ¿verdad, Janice? Sí. Ajá. En la ciudad de Esmirna es un parque muy bonito. Este parque invierno y verano está abierto, ¿verdad? Sí. Y a los deportes aquí además es su agua. Les dieron aquí enfrente porque de allí salían atrás hasta la aeropuerta donde salían a hacer las prácticas y el show de aviones. 2016 y dos años tuvo, ¿verdad? Eso mismo, ajá. Hace dos años, ¿verdad? Allá es donde practican. Allá es donde... Este es el nombre. Su nombre. Mira. En memoria de Capitán Jeff Kuss. Qué bonito aquí, ¿verdad? Sí. Y esto va a recordarse por siempre y para siempre. Así que díganle algo a los amigos. Así que, mis amores, cuando ustedes vengan a pasear, vengan a ver todas estas cositas. Salgan a caminar por los lugares donde ustedes viven, cerca. Por ahí a disfrutar un rato. Nosotros con los chuchitos, mi hija, gracias, que me trajo por aquí, por estos lugares, por estos rumbos. Gracias. ¿Por qué prestó el avión? ¿Por qué prestó el avión? Nos dejó el avión. Están lindos. Y sacó a caminar. Sacó a caminar. Aquí todo este parque es bien grande, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto dura por todos los caminos? ¿Como una y media o dos horas? Sí, a caminar, a caminar, como una hora. ¿Ah? Una hora. ¿Quién hubiera hecho un tercio de leña aquí? Fija, pero ahora. Es prohibido juntar leña de los parques. ¿Sí? Sí. Uy, me pueden matar por ese palo. Sí, sí. Aquí no habrá otro palo. Porque es naturaleza. No puede tocar la naturaleza. Crepo. Sí. ¿No habrá un palo aquí para subirme? Mira que acá hay piedrotas que están allá. Ya. La señora Tarzana. Mira que también está la foto del muchacho, mire. Ahí está el avión con el que, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Sí. Mira, vos allá está la piscina de Zancudo. ¿Vos y cómo no van a ver tanto Zancudo? Mira. Me echaron chapuzón, pues. Me echaron chapuzón. Mira, ahí está el muchacho, ve. En memoria del... Del Marine, ¿qué? Marine Carbs. ¿Y por qué tienen maniado allá? ¿Para que la gente no se meta? Porque la gente no se meta. Vamos a ver la fábrica de Zancudo, pues. Por eso hay un gran zancudero, mire. En que sea aceite quemado de carro, le deberían de echar ahí para... Pero el gran puño baja, ¿verdad? Pues sí, es que es el de la... Esta semana que estuvo llueve y llueve y llueve se llenó de agua. ¿Ah? Es que no hay este... No hay este... Hay anje de piedra, hay enchida, mira. Mira. Pero usualmente está seco aquí. Está seco, ajá. Pero ¿se acuerdan de la semana pasada que estuvo llueviendo toda la semana? Ajá. Amá lleva... Lleva maniada a Meily. ¿Ah? Es que vos como no caminaste, chucha no caminas. Pero es que está maniada. Como que no soy la abuela, yo de estas chuchas. Mira la piedra que... Ay, mira. A ver, allá habíamos traído a Jerry, mira el Yashua, a ver. Una tarde lo voy a traer. Zancudo me anda metiendo en la boca. Zancudo, pepe. Pero voy a comprar un baicón, vas a ver. Y que es otra pepe. Pero le va a estar tomando aguita. Ah, que tomen agua. Pues esta agua llovida. Ajá. Ay, zancudos. Miral, miral. Se metió hasta dentro. Guapo, no, ya no me vamos a subir al carro. Como está fresco. Mira. Ya está cansada, pues ya lleva una hora caminando. Ya llevamos una hora, vamos. Y luego como está embarazada, ya no aguanta. Está embarazada Jennifer. Pues sí. Y tiene cuatro semanas de embarazo. ¿Y vos cómo sabés que cuatro semanas tiene? Porque yo vi cuando el guapo se la chusió. ¿Y le pusiste vos la fecha? Ajá, y le puse la fecha porque tengo que llevar más o menos un conteo para saber cuándo va a estar. Aquí tenés el conteo. ¿Sí? Ajá. ¿Y vos cuando el guapo se la chusió, vos le pusiste el...? Marqué el calendario para saber cuánto llevaba. ¿Y cómo sabés? ¿Cómo sé? Pues porque Marco cuando se la chusió, pues andaba en el superior domenio. Y se la desmontó y ya pues se la echó. Y el guapo quedó como muerto. ¿Era primera vez? Sí, era primera vez. Allí se... Se desvirgó. Ahí le rompió la virginidad. No te hubiera visto cuando pasó eso. Ya me moría de la risa. ¿Ahí? Sí. ¿Y por qué no los firmas? ¿Por qué? Porque me hagan de mala risa que buscar el teléfono. ¿Y no se le pierden los chuchos a los chuchos? No. ¡Pasen, mamá! Ya están cansados. ¡Cállate el carro, ve! ¡Vámonos al carro, vámonos al carro! Estos chuchos sirven de ejercicio porque he levantado las patas con un montón de besos. Porque como... Mira. Es que va maniada. ¿Y aquí estos chuchos ya no van a estar cansados? Hasta la noche. ¿Dónde están los basureros? Ahí está. Llevando el carro. ¡Vámonos! Hasta la noche. Ahí está el carro, ve. El caminito de piedra. Por un caminito yo salí a buscar, muy lejos te encontré, y aquí lo busqué. ¿No es así la canción? Bien, hubiera llevado mi manojito en leña abajo. Pero decimos que en los parques uno no puede agarrar leña. No, uno no puede tocar allá toda la cabeza. Ajá. Mira los pinos que... ¿Pino es? Yo creo que sí. Mira cuando le está a varicela. No, no es pinos, oye. Entonces, ¿qué? No huele a pinos. Ajá, porque cuando agarrar le puede no bañarse con pinos. Mira. Me voy a brincar en esa colada. Porque si vas a hacer ejercicio, lo vas a hacer bien. Voy a ir practicando por si llego a El Salvador y allá hay muchos ríos. Como hay piedras para pasar, no quiero llegar tan aguacate allá, va. No, no. ¡Uh, que yo río! ¿No? Digamos que este es el río y que voy practicando. Se movó. Me mojé. Me paso por el río mejor. Hasta llego a la prueba. Ojalá que los ríos sean algo pequeños, porque en la tele se miran así de grandotes. Despídese de los amigos. Me despido de los amigos para vernos en los siguientes videos. Bendiciones. Bye. Bye. Bye.